Hola, ¿Cómo te va? Siempre me pregunto por qué ya cada vez se comen menos las tortillas y conversando con algunas personas me dicen que el problema es que se les pega en el sartén, que se les rompe al dar la vuelta, entonces dándole cierto otro sentido a este deseo que yo tengo de que nos acerquemos más a cocinar, he ideado una manera para que tú puedas y aprendas a hacer tortillas de manera muy fácil sin preocuparte de que ésta se te vaya a romper al momento de dar la vuelta y te voy a enseñar a hacer unas mini tortillas, probablemente tú haces algunas mejores o has visto, pero yo te voy a enseñar una manera distinta, con esto no te quiero decir que ésta sea la única manera de hacerla, no, es una manera nueva que te aseguro que te va a llamar mucho la atención por lo fácil y rápido que es. Tengo un bowl y aquí voy a agregar tres huevos enteros, generalmente cuando uno prepara una tortilla, los huevos lo único que hace es revolverlos para homogenizar la clara con la yema, yo acá lo que voy a hacer es batirlos porque quiero que tomen un punto espumoso, los voy a batir durante cuatro minutos. Mis huevos ya han tomado un punto muy espumoso, los he batido durante casi cuatro minutos, sin dejar de batir voy a incorporar sal a gusto porque esto no puede quedar desabrido, voy a incorporar hojas de perejil picado a estos huevos y voy a incorporar aproximadamente dos cucharadas de aceite de oliva bien incorporo lo que acabo de agregar y aquí ya tengo listo el principal secreto de estas tortillas, vamos a hacer aunque no lo creas tres tortillas, la primera es una tortilla de espinaca, acá tengo hojas de espinaca lavadas y picadas finas, voy a agregar de esta mezcla de huevo con aceite de oliva y sal y lo voy a empezar a mezclar, mira, mira como lo voy mezclando, de esta manera hasta que me quede un todo, así ¿te das cuenta?, hagamos otra, hagamos una con zanahoria del mismo modo, otra cuchara vertemos un poco esta mezcla acá y vamos incorporando del mismo modo como lo hicimos con la espinaca si tú quisieras, podrías agregarle a esto un poquitito de harina y te va a quedar como una especie de quequito chiquitito, como un buñuelo pero ahora vamos a hacer mini tortillas ya estamos, ya estamos, hagamos otra, mira, lomitos de atún sequitos les saqué el agua que traían, agrego un poco de esta mezcla y la incorporo muy bien en el atún vamos a hacer tres tortillas, tres sabores, tres colores y vas a ver cómo nos quedan acá tenemos un sartén, yo no corro riesgo y ocupo un sartén de teflón si tú no tienes, ten la precaución de calentarlo muy bien y de impermeabilizarlo muy bien en este caso no tenemos problema vamos a agregar aceitito de oliva y lo vamos a comenzar a mover para asegurarnos de impermeabilizar todo este sartén mi sartén ya está calentito y no debe estar hirviendo, de lo contrario esto se nos va a quemar al tiro y mira lo que vamos a hacer, vamos a volver a incorporar esta mezclita y vamos a colocar acá un poco al centro de este modo, la esparcimos un poquitito hasta darle el tamaño que queremos mira lo que estamos haciendo, un poquitito más y la vamos a hacer de este tamaño le vamos a dar en relación a tiempo de cocción aproximadamente dos minutos por lado no hago nada, no la toco, la dejo solamente que se cocine así fíjate el aceite como va chirreando suavecito, estoy en esta cocinita a temperatura media trabajando al cabo de un rato puedo hacer eso, moverla un poquitito y fíjate como se va moviendo no se ha pegado no le he metido un palito, no le he hecho absolutamente nada voy a dejar que el fuego haga su trabajo y al cabo de un ratito la doy vuelta han pasado aproximadamente dos minutitos vamos a tomar esta tortillita con mucho cuidado y la vamos a dar vuelta, así de simple y le vamos a dar dos minutitos más por este lado al cabo de cuatro minutos tenemos una tortilla de espinaca lista muy suave huevo, espinaca cruda con todo su sabor gotitas de aceite de oliva un poco de sal ¿ves? y en el sartén a temperatura media no baja ni tampoco alta con gotitas de aceite de oliva ¿y qué ha pasado? tenemos lista nuestra primera tortilla y la vamos a dejar reposar ahí mira, lista la primera tortilla nos venimos hagamos otra de nuevo gotitas de aceite de oliva muy poquito y hagamos la de zanahoria ya tenemos todo esto mezclado acá y hacemos lo mismo un montoncito de zanahoria al centro y le damos el tamaño que nosotros queremos vamos a dejarla similar al diámetro de la que acabamos de hacer de espinaca y aquí puedes hacer muchas incluso puedes hacer más de una por sartén una en un costadito otra en el otro etcétera dejamos eso por ahí y recuerda aproximadamente dos minutitos por un lado la damos vuelta con cuidado y cariño y dos minutos por el otro aquí tú la puedes ir formando mira, con la ayuda de esta cucharita la puedes ir moviendo un poquito pero ¿sabes qué? no te preocupes si la imperfección es parte de la belleza de la gastronomía si quisiéramos que esto nos quedara exacto después lo podemos cortar con un cortapasta o bien la podemos hacer inmediatamente dentro de un aro también lo puedes hacer en pequeños moldecitos y hornearla es mucho más fácil aún movemos la cocinilla un poquitito así nos aseguramos entonces que ya está lista para poder dar la vuelta mira, yo tengo una espátula de madera una cucharita muy simple probablemente tú tienes un accesorio mejor en casa rápidamente de una vuelta al otro lado ¿ves? no nos demoramos nada estamos haciendo esto en tiempo real para que tú lo puedas aprender a hacer si quisieras que esto tomara un poquitito más de volumen recuerda una o dos cucharadas de harina para estos tres huevos y si quieres agrega un poquitito de polvos de hornear y te van a crecer un poquitito y te van a quedar como unos pequeños cakes estoy listo me la llevo al plato con mucho cuidadito mira otra más hagamos otra de nuevo entonces gotitas de aceite y habíamos armado la de atún volvemos a mezclar esto un poquitito esparcimos este aceite y nos venimos acá mira recuerda que tú le das el diámetro que quieres las vamos a dejar las tres similares anda controlando la temperatura para que no se te escape recuerda dos minutitos y damos vuelta dos minutos y ya tenemos listas nuestras tres tortillas y te voy a mostrar una manera maravillosa de montar este platito que te aseguro va a llamar la atención por lo fresco y completo que es porque vamos a tener vegetales proteínas y distintos colores dos minutos ya pasaron nos vamos entonces apagamos esta cocinita y en tiempo real tenemos ahí nuestras tres tortillas vamos ahora a montar este platito y lo voy a hacer acá para que tú lo puedas ver muy muy bien mira lo simple que es esta es una idea de montaje tú puedes después hacer la que quieras la lechuga con estas cosas viene muy muy bien mira un poquitito de lechuga una de las tortillas otro poquito de lechuga y un poquitito de la un poquitito de la un poquitito de la un poquitito de la